En los minutos de las 3 de la tarde en la ciudad de La Plata estábamos escuchando música y decíamos hace un rato cuando comenzábamos el programa y estábamos escuchando algunos de los partes de la defensa que hizo hoy la vicepresidenta de la Nación y comentábamos lo que había sucedido en el día de hoy en la puerta del Senado y lo que había sucedido ayer en la puerta de las Casas. Bueno, uno de los actores que en el día de ayer estuvo justamente en la puerta del domicilio de la vicepresidenta allí en el barrio de Recoleta de Capital Federal es el diputado Adrián Grana, con quien estamos en comunicación. Diputado, ¿cómo estás? José María Oficina es mi nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Antes de hablar de la defensa que hizo hoy la vicepresidenta quiero que nos refiramos un poco a lo que pasó en la noche de ayer. Usted estuvo un rato detenido. Cuéntenos el momento, el por qué estuvo detenido, cuál fue la explicación que le dieron. No, explicación ninguna. Resulta ser que cuando estábamos viendo por televisión o por la radio, en mi caso estaba en el auto, y pasaban las declaraciones del fiscal, las payasecas declaraciones del fiscal, acusando a Cristina y pidiendo sentencia de 12 años de prisión y la inhabilitación para cargos públicos. La verdad es que al mismo tiempo escuchábamos que estaban, de alguna manera hasta convocando a cacerolear dentro, perdón, en la puerta de la casa de la compañera, y empezaron a sonar los teléfonos de los compañeros, compañeras que nos decían, che, están, bueno, nos fuimos todos para allá. Y la verdad es que llegamos y éramos 30 compañeras y compañeros en un principio, y había 300, 400 personas repudiando a Cristina. En ese momento interviene la policía, cuando vio que empezaba a juntarse gente a defender a Cristina, de manera tal de hacer un corralito para garantizarle la movilización, lo cual me parece correcto. Lo que nos hemos parecido bien es que nos querían desalojar a nosotros, porque si bien tienen todo el derecho del mundo a expresar, yo creo que mal informados, y si se quiere, con una posición política tomada, lo cual me parece re bien, pero tienen todo el derecho del mundo a manifestarse. Ahora, nosotros los que creemos en la inocencia de Cristina y de que es una operación para sacarla de la cancha, también tenemos el mismo derecho. No había agresiones entre manifestantes, no hubo ningún cruce, no se arrojó nadie, nada, no había ningún problema, y la policía, en una actitud absolutamente parcial, nos intentaba desalojar a nosotros. Hicimos una hora y media discutiendo, yo me presenté como diputado provincial, y argumentando que teníamos tanto derecho como todos a manifestarnos, y bueno, cuando, la verdad es que nuestro grupo iba creciendo, porque iban autoconvocándose compañeras y compañeros de todos lados, bueno, la policía trató definitivamente de sacarnos, empujándonos, y ahí fue cuando me detienen, me llevan de morado, sabiendo, inclusive, que primero no estoy cometiendo ningún delito, y si no estoy cometiendo ningún delito, por medio de fuera, a mí no me pueden detener de ninguna manera, y ellos son conscientes de eso, igualmente avanzaron, rompieron el cerco de ellos, metieron unos policías y vinieron a agarrarme directamente a mí, fui el único detenido, demorado, en la noche de ayer. La verdad que es una locura, porque yo entiendo que no dieron ninguna justificación, pero lo único que querían era poder lograr una buena toma para transmitir en televisión, que había un fiscal que acusaba a Cristina, y el pueblo, entre comillas, digo entre comillas, porque es una parte en todo caso, después veremos cuánto, si es mayoritaria o minoritaria, pero es una parte, festejaba lo que el fiscal estaba haciendo, y nosotros molestábamos, en esa escenografía que estaban montando, y la policía de la RETA nos quiso sacar de ahí. Entre los grupos, más allá de pensar totalmente diferente, o estar en veredas opuestas, no hubo agresión, ni de ellos hacia ustedes. En ningún momento. En ningún momento. El inconveniente fue más grave con la policía. Cuando ellos eran 300 o 400, nosotros éramos 30, en ese momento se pone la policía en el medio, mirando hacia nosotros. En todo caso, si había alguna hipótesis de conflicto, tenía que ver con que algún loco adentro de ese grupo quisiera agredir la casa de la presidenta. O, digamos, de alguna manera, era la única hipótesis de conflicto. Lo que estábamos ahí, en ese momento, en minoría, lo que estábamos haciendo era, en todo caso, defender a nuestra jefa política, en todo caso, si quisiéramos. Pero tampoco había una situación de agresión que pudiéramos nosotros denunciar del otro lado. Por lo tanto, no había ninguna hipótesis de conflicto. Ninguna hipótesis. Y lo que hicieron la policía fue resguardar esa escenografía que estaba montada por el tridente del lawfare en la Argentina, que es el Partido Judicial, las grandes corporaciones mediáticas, y la derecha con su propio partido, que es Junto por el Cambio, ¿no? Y el macrismo. Sí, podemos discutir en partes, pero bueno. ¿Cómo le quedó? Ningún problema. No, no, seguro que no. Me parece sano que lo podamos discutir. No, y además, seguramente, me imagino las discusiones que pueden llegar a tener en la Cámara, entre propios y ajenos, serían hasta discusiones menores. ¿Qué le pareció la defensa que hizo hoy la vicepresidenta? Sinceramente, no pude escucharlo a toda porque estaba viajando, y además, la verdad, que hoy todos tus colegas me estuvieron llamando, pero pude ver algunos aspectos. A ver, para nosotros hay una claridad meridiana de que, más allá de que haya un, ¿cómo es que dicen? Toneladas de imputaciones, lo que no tienen es un gramo de prueba. No hay ningún elemento probatorio de lo que la acusan a Cristina. Y esto viene pasando, no desde ahora, pasó lo mismo durante los cuatro años de gobierno macrista y en los seis años anteriores que la imputaron y la acusaban de cualquier cosa a la presidenta de la Nación, en aquel entonces presidenta de la Nación. Lo que hay es un montaje. Es un montaje porque hay una preocupación muy fuerte de los sectores concentrados de la riqueza de la Argentina que no quieren seguir perdiendo privilegios a manos del peronismo. Y saben que Cristina es la única esperanza que tiene el pueblo argentino o la mejor esperanza que tiene el pueblo argentino para poder llevar a un horizonte de justicia o sea en la Argentina, que significa que los grandes privilegiados de la economía pierdan privilegio porque si no, no hay forma de repartir la tarta más allá de que haya crecimiento y de que haya distribución y con los mayores niveles de igualdad y justicia social posible. Yo decía hace un rato se lo voy a blanquear porque lo dije hace un ratito acá en el micrófono que si hoy yo en vez de estar delante de un micrófono fuese asesor político del frente de todos tal vez en momentos conflictivos de la economía momentos difíciles de la economía en nuestro país más allá de los cambios de ministro que está tomando medidas hasta por ahí incómodas para el propio gobierno pero tratando por supuesto de causar la cuestión económica lo más pronto posible y si es posible ante las elecciones pero por el momento tal vez no hay números económicos que impacten directamente al bolsillo de la gente porque hay números macro que están siendo buenos que por ahí no llegan todavía al bolsillo de la gente entonces decía que tal vez más allá de la manera de pensar que cada uno de nosotros tenemos con esta causa que se está llevando adelante yo decía también que hay cosas que me parece que dijo hoy Cristina Fernández que hay que comenzar a investigar que no pueden quedar fuera seguramente en otro juicio como las nuevas conversaciones de José López que se conocieron en el día de hoy y que hizo hincapié la vicepresidenta pero me parecía que tal vez este sentimiento de persecución que sienten ustedes desde el frente de todos también puede servir como un para correr el eje de la cuestión económica en campaña usted piensa que mi pensamiento es demasiado loco demasiado raro o piensa que puede ser así yo lo único lo único que te pregunto a vos si a vos te parece que nosotros le podemos estamos en condiciones o crees que es posible que le digamos a Luciani a Luciani a esos fiscales y a los jueces que eran de que jugaban en el fútbol con Macri lo que tienen que hacer porque la verdad que no generamos nosotros esta situación no, no, no yo no dije eso entonces digo hay una hay por algún motivo que quizás este no obviamente no se dice que yo creo que tiene que ver con lo que te decía antes que es el peso político que tiene la gravitación política que tiene Cristina Fernández de Kirchner en la vida político social y económica de la Argentina eso no hay ninguna duda la quieren sacar de la cancha no hay ninguna duda no hay ninguna duda yo creo que en eso no hay ninguna duda no sé si sacarla de la cancha yo no sé si hoy este más allá de que tal vez es la política más importante que tenemos en la República Argentina no sé si hoy alcanzaría como para llegar a la presidencia este lo hablaba el otro día en este mismo programa este que que paradoja ¿no? y en este caso voy a nombrar los líderes políticos de un sector y del otro ¿no? Cristina Fernández de Kirchner Mauricio Macri los dos líderes tal vez en persona más importante cada uno de sus sectores tienen una imagen negativa este muy importante para la sociedad y decía de eso que a la vez qué triste ¿no? para nuestro país que los dos líderes más importantes tengan tanta imagen negativa este por supuesto que eso se puede revertir este y uno nunca sabe este pero para arrancar para arrancar a eso te diría ojo con las encuestas ¿no? ojo con las encuestas vos caminás este como la sensación que hay por lo menos la que yo percibo es otra con respecto a Cristina porque lo mejor que le pasó a la gente en los últimos 20 años tiene que ver con ella entonces en los momentos donde la gente podía tener este cierto ahorro podía ir a hacerse una pieza más en la casa digo las grandes mayorías que son los menos pudientes en Argentina históricamente este tienen una una memoria social este absolutamente positiva sobre el gobierno de Cristina por lo tanto este y si fuera así que no tiene que tiene tanta imagen negativa y que no alcanzaría la verdad es que el ensañamiento no se entiende este porque lo que vos fijate vos fijate como como es la la situación este la compañera Cristina Fernández de Kirchner este es una digamos viene siendo acosada judicialmente desde hace mucho tiempo y vos te das cuenta hacer un relevo un relevamiento hacia atrás como se van cayendo las causas una tras otra por falta de pruebas no no es que se caen porque hay una una movida extraña un guante un guante negro que se roba la se roba la carpeta de arriba del escritorio del juez no pueden consustanciar pruebas excavaron toda la Patagonia hicieron cualquier cosa compraron testigos arrepentidos este no pueden no pueden encontrar pruebas porque no hay ilícito porque no hay ilícito este es el tema el tema central y en ese sentido en ese sentido este me parece que lo que está pasando es otra cosa y efectivamente yo creo que la quieren meter presa entre otras cosas como bien decía hoy Cristina en un pasaje que pude escuchar para leccionar a la clase política de que no se no sean capaces no se no se animen a tocar los intereses de los privilegiados de siempre en Argentina este porque para que haya justicia social no puede haber gente tan rica para que no haya gente tan pobre no puede haber gente tan rica y para eso hace falta un estado fuerte que regule las asimetrías que naturalmente genera el mercado ¿sí? bueno ese es el rol que cumplió Perón y ese es el rol que cumplió Néstor y Cristina y por eso lo persiguieron a Perón y ahora la persiguen a Cristina digo me parece que es ya a esta altura de la historia argentina ya es una verdad de peragruzo pero bueno muchos no comparten esto y está bien ahora que avancen con las cuestiones judiciales todo lo que quieran que constituyan prueba y que vean si hay algún delito no lo hay por eso es peligroso lo que están haciendo en este momento porque lo que están generando es un debilitamiento enorme de la justicia argentina y nosotros para vivir en democracia y para vivir en una democracia que tienda cada vez más a la igualdad entre los hombres y las mujeres que compartimos en esta tierra más allá de lo que pensemos tiene que fortalecerse la justicia no puede estar detrás de estos mamarrachos que lo único que hacen son operaciones políticas bueno más allá de este caso más allá de este caso y yo comparto parte de lo que usted está diciendo de la justicia me parece que viene desde hace muchos años la cuestión de la justicia más hace muchos años que en cualquier encuesta que se le hace y vuelvo al tema de las encuestas más allá de que puedan ser tan creíbles o no pero cuando se consulta justamente en cómo se cree la justicia de la Argentina desde hace muchos años viene muy mal en el común de la gente cuando se lo consulta más allá de determinada causa esto es muy importante por supuesto porque tal vez está está la vicepresidenta la política seguramente más importante de la República Argentina por lo tanto puede ser más mediática para hacerlo de alguna manera pero en general esa sensación de que la justicia no hace bien las cosas me parece que viene desde hace años y es terrible porque imagínate si una figura de ese tamaño más allá de la apreciación personal que cada uno tenga sobre lo que ha hecho le puede pasar esto ¿qué le puede pasar a nadie a una doña a una doña del barrio cuando tiene que enfrentarse a una justicia que ni es sorda ni es ciega y que digamos no tiene una mirada puesta sobre lo que verdaderamente tiene que mirar que es las pruebas la percepción de inocencia como una como una base estructural del sistema de derechos en nuestra en nuestra República es una cosa que está absolutamente salió de la escena acá primero se es culpable y después se lo juzga y esto es lo que está pasando con los linchamientos mediáticos a los cuales están persiguiendo compañeras compañeras y compañeros básicamente por haber pertenecido a un gobierno dicho sea de paso el gobierno que más bajó la desocupación que más escuelas construyó que más hospitales llevó adelante que más obra pública llevó adelante de los últimos 50 años a ese gobierno a los funcionarios de esos gobiernos a donde más se construyó justicia social donde volvimos a tener en el gobierno de Cristina el famoso 50 en el reparto entre los sectores del capital y los sectores del trabajo donde más hubo justicia social son los funcionarios perseguidos oh casualidad a qué intereses se está respondiendo esta justicia que es una de las únicas cosas que no se ha democratizado en el 83 hasta aparte sigue siendo el mismo sistema judicial que antes del 83 se reformó la política se reformaron las instituciones en general y la justicia sigue siendo esa gran familia de familias patricias que permanentemente vienen ocupando esos lugares y que defienden intereses porque fíjate quiénes son los miembros de la Corte Suprema hoy y a qué intereses responden independientemente de quién nos haya designado diputado ha sido usted muy amable gracias por entendernos cuando quieras a tu disposición estábamos en comunicación con Adrián Grana diputado provincial del Frente de Todos en el día de ayer ahí en el barrio de Recoleta tuvo algunas diferencias con la policía estuvo demorado un poco más de una hora